Eh, un par de píloras para mi mente insana Detrás de mi cabeza una brecha formada Dejando salir todo el demonio que mi alma guarda Eh, un par de píloras para mi mente insana Detrás de mi cabeza una brecha formada Dejando salir todo el demonio que mi alma guarda Eh, a veces ni deseo salir Con un par de amigos supuestamente disfrutando Pero yo solo deseo estar en solitario Como un lobo viajando Perdido por el mundo, ahogado en el humo Pensando como repararme, eh Como sanar de este agobio Eh, eh Eres pa' mi mente Una bebida demasiado caliente Es ese presente Toda esa cirugía tonina que tu booty me genera No te vayas, eres mi única salvación De esta adicción, de esta depresión Hagámoslo hasta el amanecer Te quiero todos los días hasta envejecer Eh, eh, eh Eh, un par de píloras para mi mente insana Detrás de mi cabeza una brecha formada Dejando salir todo el demonio que mi alma guarda Eh, eh Un par de píloras para mi mente insana Detrás de mi cabeza una brecha formada Dejando salir todo el demonio que mi alma guarda Eh, sin ti no soy feliz Cuando tú te vas yo me pongo todo freeze Con la falta de tus besos Y el calor de tu cuerpo Estas pibas no me ayudan, bebé De esta adicción, de esta depresión Hagámoslo hasta el amanecer Te quiero todos los días hasta envejecer Eh, eh Eh, un par de píloras para mi mente insana Detrás de mi cabeza una brecha formada Dejando salir todo el demonio que mi alma guarda